Tuvimos chance para apretar la influencia, y ya estamos en un chaleco de ganar algo. Leonardo, por ahí estos rivales ganan y conflitan más de lo que uno cree desde afuera. Cuando uno analiza a Chacarita lo ve en el último lugar en la zona de los promedios, por ahí entendían que Godicruz tenía que ganar este partido, y en el segundo tiempo no se los vio tan cómodos. No, creo que no, que yo a base de pelotas largas, de delanteros muy grandes, y empezaron a jugar muy bien a ese tipo de balones a ellos. Nos complicaron, empezaron a meter un poquito, nosotros sentimos el desgaste del primer tiempo, que fue intenso, y bueno, pero se mantuvo la diferencia. ¿Cuál fue la más difícil de las dos, que estuviste ahí abajo del arco? Las dos complicadas, pero la segunda creo que me agarra más volviendo sobre mi espacio, y bueno, cabeza fuerte, más toque que ese fuerte. Venías asentado en el campeonato pasado, el hincha de Godicruz hoy tiene que estar contento, me imagino, por tener un arquero que responde. Digo por todo lo que se habló en el receso con Sebastián Morquio y demás, con esta posible salida, que se hablaba en algún momento tuya para la liga de Quito, bueno, en definitiva no se terminó dando, me parece que terminaron todos contentos inclusive, ¿no? Sí, tranquilo, ya se fue una posibilidad que surgió en el receso, que no se logró un acuerdo con Godicruz, la salida, bueno, estamos acá, contentos de estar acá, trabajando a fútbol para salir de acuerdo. Gracias, Leonardo. ¿Cuánto? Gracias, Leonardo.